Vuelven a desmentir al presidente Petro, disidencias para aseguran que no hay acuerdo para que Venezuela sea garante del proceso de paz. Se espera que en los próximos días se instale la mesa de diálogos de paz, por redacción semana. Ya están volviendo costumbre que los grupos armados ilegales estén desmintiendo al presidente Gustavo Petro tras sus pronunciamientos relacionados con la paz de Colombia. En esta ocasión, los integrantes de la disidencia de Iván Bordisco fueron los que desmintieron al mandatario colombiano, quien aseguró desde Bélgica que Venezuela será garante del proceso de paz. Por medio de sus canales oficiales, los integrantes de este grupo criminal dijeron que lo dicho por el presidente Petro no es cierto. La posibilidad de Venezuela como país garante en un eventual proceso de paz con las FAREP todavía no se ha discutido y no hace parte aún del consenso entre las partes que estamos en proceso de acercamiento. El grupo armado no rechaza la posibilidad de que Venezuela pueda ejercer ese papel, pero señaló que ello tendrá que ser un asunto de la mesa de diálogo y no una decisión del presidente Petro. No rechazamos esa posibilidad, pero debe darse espacio para la discusión. Basta de decisiones unilaterales, dicen los guerrilleros. De hecho, la guerrilla señala que todavía no hay una mesa de diálogo formal, con lo que hay que esperar que se haga oficial el diálogo. No es la primera vez que grupos criminales desmienten al presidente Petro. En ocasiones anteriores, el ELN ha salido a desvirtuarlo en tres ocasiones.